Porque hiciste una conferencia de prensa donde manifestaste transparencia, manifestaste que había la intención de transparencia y de dar claridad en todo esto, presentaste de hecho un escrito. ¿Por qué cambias ahora esa posición de que primero soy transparente y luego me reservo? Precisamente porque la investigación no está cerrada y podíamos caer en responsabilidad. Y es lo que menos quiero. La investigación está cerrada para poder la declaración. Y tú lo sabes como abogado. Bueno, una pregunta. ¿Sí fue un despido injustificado? ¿Pueden ver el convenio? Dice... no lo tengo aquí a la mano. ¿Cómo lo podemos ver el convenio? Dice, rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Lo que se produce en un despido injustificado. ¿Cómo lo pueden ver? El día que ustedes quieran yo se los puedo mostrar. ¿Cuándo podría ser? No lo tengo aquí la semana que entra. ¿Algún día? O lo pueden pedir a través de la unidad de acceso a mi información. Pero bueno, si tú... Debe de estar, ¿no? Porque es público, ¿no? Pero si ya no está solicitando, permitiendo ese acceso, ¿por qué? ¿Cuándo te pueden estar en la oficina para que no lo terminas? De hecho, de hecho. Si quieren, el lunes, martes y miércoles estamos así de pronto. ¿El día que tú digas? Si quieren, el próximo jueves con gusto. ¿A qué hora? Para que ustedes vean todos los elementos, ¿sí? Que hay, porque sí me han criminalizado, ¿sí? Para que vean que todo está en orden y si hay algo que esté mal, no fue culpa mía. Entonces... Oye, en su momento el Contralor comentó, y en una plática que tuve con él, de que sí se había pagado un exceso en lo que era la liquidación. Bueno, si te lo dijo, es muy lamentable, porque él siendo el que conocía el asunto, se debió de haber esperado a que se cerrara la investigación. Pero bueno... Inclusive, cuando me citó, no me ponía con qué carácter, si sin carácter de testigo o de presunto responsable. Sí, y los derechos entre presunto responsable y testigo cambian. Que te enfermaste, ¿no? Sí. No, y sí, realmente se me subió la presión, pero posteriormente me mandó dos citatorios, pero no me ponía el carácter con el que me estaba citando. Pero, porque independientemente del carácter, refiriéndose específicamente a los hechos, lo que de alguna manera está en duda es de que si fue una liquidación, pues solamente es de que si FUMAPA tenía esa facultad para liquidar, ¿cuál era el motivo, el interés de FUMAPA para presidir de tus servicios? No sé, mira, yo presenté la suspensión laboral, porque así la ley federal de trabajo me daba ese derecho, y se procederá a la suspensión de la rotación laboral. No me la dieron, y posteriormente, como lo declaré, yo no estuve presente en la rotación del consejo. Pero el hecho de que no se haya dado la licencia como la solicitaste, ¿era un motivo para que FUMAPA te descubriera? Bueno, eso hay que preguntárselo al consejo. Pero en tu opinión, finalmente fuiste director jurídico y hay un criterio que seguramente se aplicó en casos similares. Ellos lo consideraron así.